Conmigo esta tarde, hoy muy muy agradecido con cada uno de ustedes, agradezco a mi esposa Rocío, a María, a mi hija, a mi madre, a mis hermanos que están conmigo y a todos mis compañeros que me acompañan en la planilla, les agradezco muchísimo que hoy me estén acompañando, en verdad aprecio su presencia porque necesitamos conversar sobre el futuro de Oaxaca. Valoro la presencia de todos ustedes y hoy quiero proponer a todos los oaxaqueños un diálogo que no se interrumpa en los próximos tres años de gobierno, un diálogo que concluya, que construya, que sume, que enriquezca, un diálogo incluyente, donde estén todas las expresiones, todos los colores que hacen posible la rica diversidad cultural de nuestra querida guajaca, de esta tierra que nos ha dado tanto y de la que nos sentimos tan, pero tan orgullosos. Un diálogo que incluya todas las voces, todas las voces guajajeñas, que construya paz y genera un mejor propenir de prosperidad y de felicidad, donde nadie, nadie se quede fuera. Conozco el tamaño del reto al que me enfrento y sé que la presidencia municipal es mucho más que un cargo público. En ese sentido, contigo Oaxaca Vanza es una convocatoria para la suma de todos los esfuerzos. Es una invitación a los habitantes de la ciudad capital, sus barrios, sus colonias, sus agencias, pero también a las instituciones de educación superior y a las organizaciones de la sociedad civil. Para sumarse al gran proyecto de construir juntos, con visión metropolitana, sustentable y participativa, un municipio con las mismas oportunidades de seguridad, bienestar y desarrollo para todos. Oaxaca de Juárez tiene una estrecha relación con cuarenta y un municipio de los cuales veintitrés están conurbados y nuestro municipio impacta en dieciocho más. Por esa razón, la gran visión Oaxaca de Juárez parte de un enfoque metropolitano para imprimir acciones estratégicas integrales para su desarrollo. Por otro lado, el cuidado del medio ambiente será en mi gobierno una política transversal del municipio. Así lo hemos contemplado en el proyecto integral del rescate de espacios públicos, el impulso a una movilidad inteligente y la promoción de medios de transporte alternativos como la motocicleta y la bicicleta. Por ello, tendremos un enfoque sustentable para garantizar nuestro futuro y generar mayores beneficios sociales, ambientales y un entorno saludable para los oaxaqueños. Para completar una gran visión integradora, debemos ir más allá en nuestra forma de organizarnos y actuar en favor de la comunidad, hacer comunidad. Nuestra ciudad reclama una mayor participación en los asuntos comunitarios para que los oaxaqueños se apropien de su espacio público para el beneficio social. Construiremos un proyecto de gobierno con una mayor participación ciudadana que cuente con el Consejo Ciudadanos Autónomos, Núcleo de Intervención Participativa, Jurados Ciudadanos y encuestas deliberativas. Construiremos un gobierno abierto, cercano y transparente en en el que los ciudadanos sabrán el uso y destino de cada peso en el que se habrá. Prometo cero corrupción en el municipio. ¡Aplausos! Es decir, en la gran visión Guajaca de Cuales tendrá un enfoque participativo. A través del cual caminaremos juntos hacia el mejor futuro para nuestro municipio y para nuestras familias. Durante toda mi vida, pero especialmente en estos 21 días de campaña, al recorrer las calles de nuestra ciudad y sus agencias, al participar con la gente, al escuchar sus demandas, al bañarme con sus ideas, los sueños y anhelos de miles de oaxaqueños, tengo más claro que nunca que Oaxaca tiene todo para consolidarse como la capital mundial de la cultura y el turismo. En nuestras manos está reescribir la historia de Oaxaca. Son cinco los temas fundamentales que nos han solicitado los oaxaqueños durante la campaña. Y estoy planteando una respuesta concreta a través de cinco grandes propuestas que conforman mi plataforma de trabajo. Merecemos una Oaxaca en paz y segura, con más policías, confiables, capacitados, con equipos modernos, patrullantes permanentes en las agencias y en las colonias, una seguridad pública con mayor participación ciudadana, que comience con una estrategia integral de prevención al delito. Merecemos que Oaxaca brille, con servicios públicos de calidad, con nuestras calles y avenidas mejor iluminadas, para dar mayor seguridad y para que nuestra arquitectura colonial muestre su belleza. Merecemos una Oaxaca activa, donde rescatemos los espacios públicos en las colonias, en las agencias, para beneficiar a la niñez y a la virtud, para el disfrute de nuestros abuelos, la recreación, la convivencia, la cultura, el deporte y la salud que tanto nos preocupa. Merecemos una Oaxaca productiva, con mayores oportunidades para los jóvenes y para nuestras mujeres, así como fuentes de empleo para todos a través del impulso de proyectos productivos y accesos a los créditos. Merecemos una Oaxaca limpia y con agua suficiente y de calidad para todos, con un mejor sistema de recolección de basura, con suficientes camiones, recolectores y basureros en las calles de nuestro municipio. El eje de esta estrategia será el fomento de una nueva cultura, por supuesto que de la separación de nuestros residuos sólidos. Haremos frente al problema de la escasez de agua en nuestro municipio, con el desarrollo de un sistema de micro cuencas para la captación de agua de lluvia y para mejorar su aprovechamiento. Es momento de obtener el agua del cielo en vez de extraer el agua del suelo. En estos días intensos de campaña he recogido un gran número de propuestas y solicitudes cheladanas. Hoy hago compromiso con ustedes para llegar a cabo tres grandes obras que me han planteado los ojequeños como urgentes y prioritarias. Contar con una moderna central de abrazo digna, amplia y segura. ¡Aplausos! 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 El saneamiento de las riberas de los ríos San Felipe y Atoyac. Y por lo tanto, con un nuevo relleno sanitario con la tecnología sustentable. De igual forma, hago un franco y claro compromiso para convertirme en el impulsor de las siguientes obras. En coordinación con el gobierno del Estado y los municipios conurbados, realizar el trazo y la construcción del libramiento sur para descongestionar las realidades primarias y mejorar las condiciones para el desarrollo económico y social. Mantener en perfecto estado las avenidas Universidad, Perro Carril, la avenida Juárez, Dino Suárez, Busca Amante, la ribera de la Atoyac, el bulevar Eduardo Mata, la calzada Aéreos de Chacutepec y la calzada Madero. Llevaremos a cabo un programa de nomenclatio eficiente de las calles de nuestro municipio. Construiremos una movilidad incluyente para las personas con discapacidad y adultos mayores. Para nuestro gobierno es fundamental que puedan transitar sin obstáculos y con seguridad nuestras calles. El ordenamiento municipal del transporte urbano y suburbano, de los transportes colectivos, taxis, mototaxis y terminales que operan aquí en esta ciudad. Asimismo, atenderemos la demanda ciudadana sobre los temas del comercio femítico y apulante con una óptica de desarrollo comunitario y, por supuesto, beneficio social. Haremos un programa para realizar en tres años el mejoramiento integral de la imagen urbana del centro histórico poniendo énfasis en la accesibilidad para personas con discapacidad, banquetas, señalización, movilidad urbana e incremento de la seguridad. Protegemos... 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 Protegemos nuestra cordillera norte con un enfoque ecológico y, por supuesto, con participación ciudadana. Actualizaremos, someteremos a consulta y presentaremos una iniciativa de ley para elevar este rango legal en el programa de ordenamiento ecológico del municipio de Oaxaca, así como el plan de ordenamiento de la zona conurbana de la ciudad de Oaxaca. En el proyecto Gran Visión Oaxaca de Juárez hay espacio para todos. Caben todas las personas. Todos los colores. Todas las texturas de la rica diversidad cultural oaxaqueña. Los sueños no se concretan mágicamente. Por eso, los convoco a dar lo mejor de cada uno de nosotros. Sacar a flot de nuestra creatividad, nuestra inteligencia y poner nuestro talento al servicio de la comunidad. Vayamos para adelante, guiados por el orgullo de ser oaxaqueños y la fuerza de nuestra identidad para hacer realidad nuestros anhelos y heredar a nuestros hijos una Oaxaca segura y en paz, con más brillo, más activa, más productiva, más limpia y con agua limpia y de calidad para todos. Juntos vamos a subir a Oaxaca, juntos al tren de la modernidad. Mi prioridad será gobernar para todos. Nuestra visión es sólida porque incluye todas las voces. Quiero una ciudad de Oaxaca que brinde más oportunidades a los jóvenes y a los niños y que dé mayor protección a nuestros queridos abuelos. Esta es una propuesta para que el Oaxaca que queremos, que soñamos y que merecemos en un mediano y largo plazo. Debemos preguntarnos, ¿qué Oaxaca queremos dentro de 25 años? ¿Dónde nos vemos? ¿Cómo visualizamos nuestra ciudad dentro de 25 años? Pero lo más importante es que en Oaxaca queremos delegarle a nuestros hijos y a nuestros nietos. Es el momento de pasar de las palabras a las acciones y proponer soluciones inteligentes, realistas y tangibles en el beneficio de todos. ¡Vamos a ganar, vamos 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 a ganar! Los compromisos que hoy asumo se van a convertir en acciones concretas, pero también voy a ser muy claro sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer. Los oaxaqueños merecen respeto y que se les hable con la verdad. No con mentiras que solo buscan conquistar votos. Tendremos una ciudad viva, una orgullosa sociedad motivada por la alegría, el trabajo, la recreación, la convivencia, la cultura y el deporte. Vamos a consolidar a Oaxaca como la capital turística y cultural del país. ¡Generando un gran desafío! ¡Gracias! ¡Generando mejores empleos para que la vida nos cueste menos y nos alcance para más! En el camino de engrandecer a la ciudad de Oaxaca y sus agencias, estamos todos juntos. Continuemos con paso firme, entusiasmados y con confianza. La confianza es uno de los grandes valores que tenemos. En esta campaña, miles de oaxaqueños me han manifestado su confianza desde las puertas o en el interior de sus casas. Agradezco sus abrazos, sus sonrisas, sus palabras de aliento. Me motivan para seguir esta campaña. Gracias por permitirme estrechar sus manos. Ustedes me han inyectado una gran fuerza y una gran confianza que me indica que el camino al triunfo está cada vez más cerca. ¡Gracias! ¡De aquí somos! ¡De aquí hemos ido! ¡Aquí estaremos! ¡Aquí nos moriremos! ¡Aquí nos moriremos! Con esfuerzo, con voluntad, haremos realidad la gran visión Oaxaca de Juárez 2019-2021 para que Oaxaca avance. Muchísimas gracias. Gracias.